Y mi queridísima Dalila Escobar, que nos tiene un reporte de lo que fue el día de hoy, la mañanera del presidente. Adelante, Dalila. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan. Hoy el gobierno federal presentó un informe sobre las violencias contra las mujeres, en el que concluye que el 60% de ellas ha vivido justo algún tipo de violencia. También cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres, lo cual también las convierte en víctimas de ese tipo de violencia. También, bueno, pues cada año, de acuerdo con el reporte que presenta hoy el gobierno federal, en México son asesinadas 3.800 mujeres, niñas y adolescentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno, como ninguno, tiene a mujeres en los principales cargos como la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana. El mandatario federal dijo que avanzarán en la atención a este problema, incluso si se requiere una fiscalía especializada en feminicidios. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en el país lo deseable es que se llegue a una reforma. Constitucional al artículo 116 para que se tenga una reglamentación de las fiscalías en los estados. También habló de lo que ha podido encontrarse en las entidades, tal como es el caso de Puebla. Y su gobernador, Miguel Barbosa, quien hace unos meses, recordemos, dijo que las mujeres no desaparecen, sino que se van con su novio. Vamos a escuchar. Prevalece la cultura patriarcal y la recriminación a la mujer, desde luego desde una posición de gobierno. Yo estoy totalmente en contra de que se recriminalice a las mujeres, y menos por algún tipo de funcionario. Efectivamente, creo que este tipo de manifestaciones y de expresiones a nada pueden abonar para ir caminando en un cambio de mentalidad, en un cambio también de actitud y de reeducación. ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? Bueno, en general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Y una cosa que es muy importante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores, ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. Las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Eso es lo que estamos atendiendo todos los días. También hoy se ofreció el informe de violencia contra los periodistas. Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, reconoció que 2020 ha sido uno de los años más difíciles en esta materia. En torno a homicidios de periodistas, el 50% se concentra en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. Y más del 40% de agresiones a este gremio son atribuibles a servidores públicos a nivel municipal. También ofrecieron un informe sobre las personas desaparecidas. El 1 de diciembre de 2018 a la fecha se han ubicado 1,399 fosas clandestinas y se han exhumado 2,290 cuerpos, principalmente en Jalisco. Vamos a escuchar. En los últimos 10 años hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país. Hay que señalar que efectivamente los tres últimos años han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es lamentablemente el año cuando se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19. Somos el único país en el mundo que se puede reportar una desaparición en tiempo real y puede hacerse incluso de manera anónima y sin acudir a una fiscalía. En otro tema, el presidente López Obrador insistió en que va a esperar a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para felicitar a quien finalmente resulte el presidente electo siempre y cuando dice sea oficial. El mandatario federal reprochó que en México y el mundo se quedaron acostumbrados a que se enviaban felicitaciones por adelantado, interviniendo en procesos que corresponden a otros países. Y afirmó que él no está de acuerdo con este tipo de expresiones a destiempo. Vamos a escucharlo. No hay por qué adelantar tiempos. Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero ni con ningún partido del extranjero. Ayer que salió un Twitter del presidente Trump diciendo algo sobre la oficina administrativa y entonces todo el mundo diciendo ya se aceptó una gran lanzada en ese sentido en los medios y todo y nos llegó hasta acá. Bueno, pues si ya dijo el presidente Trump que esa oficina se hiciera cargo de la transición, pues ya no hay más que hacer. Entonces eso, ayer en la mañana en la reunión de seguridad. Entonces, mi opinión es, vamos a esperarnos. Bien, Pedro, si me permites otro punto que también vale la pena destacar de la conferencia, es que el presidente habló de las estrategias en redes para atacar a quien cuestiona o está a favor del propio presidente, bueno, de su gobierno. Expuso que sucede en los dos casos, pero que es una situación de las que las personas se podrían o deberían acostumbrar y guiarse, dice, por el tribunal de la conciencia. Así fue como lo dijo. Imagínense si yo me guiara por lo que dicen de mí en los periódicos, en los programas de radio, en la televisión o lo que cuestionan al gobierno, pues no podría yo vivir, no podría yo dormir, no podría yo reír, o sea, no sería feliz. Hasta en la familia de nosotros, pues, que se quejan de que ya no quiero tener la cuenta de Twitter. A este lo borro, esta señora se pasó, nada, hay que acostumbrarse a eso. Y bueno, en torno al criterio de oportunidad al que recurrirá Rosario Robles, el mandatario federal expuso que es un buen esquema para conocer más de los actos delictivos, en este caso en la administración pública, pero llamó a que no se utilice para fabricar delitos, tampoco para que los casos queden, o bueno, las personas que hayan incurrido en delitos queden impunes. Me corresponderá a la Fiscalía General de la República resolver quiénes sí y quiénes no serán culpables de todas estas investigaciones. Ese es el reporte. Muchas gracias, Dalila. Te agradezco muchísimo por este reporte tan puntual como siempre, mi querida Dalila.